Colombia, feliz noche, un gusto como siempre saludarlos sábado a sábado desde el Salón El Trébol, ubicado en la Plaza de Bolívar de nuestra capital boyacense. En la noche de hoy tendremos un nuevo millonario, 10 mil millones de pesos con la Lotería de Boyacá. Mi nombre es Gisela Lorena Jerez Lagos y les doy la bienvenida a este sorteo número 4416, hoy sábado 21 de marzo del 2022. Vamos a comenzar con nuestro premio mayor, son 10 mil millones de pesos para todos ustedes que rueden las balotas. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Truja y delegado de Apuestas Permanentes. El nuevo plan de premios de la Lotería de Boyacá va a probar a un 20 mil millones de pesos, donde se tendrá la misma alegría de juzgar con tanto su espectacular premio mayor de 10 mil millones de pesos, además de nuestros espectaculares premios tradicionales. Usted gana nuestro premio mayor con el número 9, 4, 3, 7, 94, 37 de la serie 57. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor colombiano con el número 9, 4, 3, 7, 94, 37 de la serie 57. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!